No, no, no Yeah, yeah, yeah No, 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 no Alegre quita dos ya prinsipia Cumplianyo, que el de tuyo tuya invita De tu mudada, makarabia, makainchila Botella de mi vino, talibata, irbia Fabor ya lang lena el baso Comigo no es el caso Dos ya lang kami tan cuento ondo Can sao yagat, el cuerpo man cuento Paltaya lang desmapien, coregat El tiempo ligero, que dos te ya queda Que dos te ya queda Manada diya, mga lagrimas, seyang kalas El alegría no'y maya na vista, dole na atras El alegría no'y maya na vista, dole na atras Pero pwede ya de larga con este clase situasyon Tantaya debe descansa con este clase relasyon Tartaya debe descansa con este clase relasyon Tartaya debe descansa con este clase relasyon Tartaya debe descansa con este clase relasyon Principiando lang alegre, otro frase que te gales y de tu pre para una gente La liga, na de tu vida, dolma nada que siempre yo necesita No sabe yo por qué Big Laya cambia, el pulso en mi corazón yo para no le extrañar Antes vos hay ya tu namoron tu patata baña, pero cancion mi corazón tu rayale a fallar Era fue día de larga con este clase situacion Tardaya debe descansar con este clase de relajion Con este clase de relajion Tardaya debe descansar con este clase de relajion Era fue día de larga con este clase situacion Tardaya debe descansar con este clase de relajion Con este clase de relajion Tardaya debe descansar con este clase de relajion Era poesía de larga con este clase situación Tardaya debe descansar con este clase relación Con este clase relación Tardaya debe descansar con este clase relación Era poesía de larga con este clase situación Tardaya debe descansar con este clase relación Con este clase relación Tardaya debe descansar con este clase relación Obie Kai Sous-titrage ST' 501